Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo. En este video especial les hablaré mi opinión sobre un tema que pienso que, quizás para los que me ven, les sea un tema poco explorado, pero muy reflexivo sobre la filosofía de vida que queremos llevar, sobre temas existenciales de la vida, y que en este video les daré a conocer sobre cuál es la diferencia de aprovecharse o beneficiarse. Comencemos. Y bueno amigos, primero hablaremos sobre qué es lo que se entiende por la palabra aprovecharse. Y el significado simple que encontré por internet es el siguiente. Aprovecharse es utilizar una persona o cosa para obtener un beneficio propio. Así es, tal cual es como dice la definición, la da a conocer. Y como ejemplo, una situación teórica puede ser, por ejemplo, alguien que intenta vender algo a un precio muy elevado, pero que en realidad tiene menos valor del que debería costar generalmente. Y solo lo hace para sacar el máximo beneficio para sus propios propósitos, sin importar de manera ética el real valor que tiene que pagar por el artículo, quien desee comprarlo, y claro está, si el producto escasea y es valorado por el comprador, y desconoce el real valor del artículo en el mercado, lo compra y con el tiempo se entera del real valor económico del artículo, que es mucho menor del que realmente vale. Y es por eso que el sujeto que compró el artículo sintió que se aprovecharon de su ignorancia en el real valor del producto y se siente como estafado e engañado, en donde en realidad se aprovecharon de él. Cuando se dio cuenta, había pagado mucho dinero de más a aprovechar la situación, creyendo que le convenía comprar, pero al final del día se da cuenta de que en realidad se aprovecharon, suponiendo que el artículo que ya había comprado era una imitación o un accesorio de decoración que resultó ser falso y que creía el comprador que era verdadero. Ahora les contaré qué significa la palabra beneficiarse. Beneficiarse significa favorecer, apoyar, ayudar, auxiliar, subvencionar, bonificar, dispensar, conceder, cuidar, otorgar y agraciar. También significa hacer el bien. Ahora bien, por lo que entendemos, Entonces, cuando escuchamos la palabra aprovecharse, tienes más bien un sentido negativo, porque alguien resulta ser desventajado ante una situación en particular. En cambio, cuando escuchamos la palabra beneficiarse, tiene más bien un sentido positivo, que es como ayudar, apoyar, hacer el bien a sí mismo o a alguien, como algo justo o necesario para equilibrar o centrar la situación que se vive. Y bueno amigos, en este video les he dicho sobre cuál es la diferencia entre aprovecharse y beneficiarse. Y bueno amigos, eso es todo. Si te ha gustado este video, dale me gusta. Y recuerda, suscríbete en YouTube, síguenos en Facebook y en Instagram. Saludos te manda Cristi de Romeher y que tengas un buen día. Chao. Cuídense.